El pasado lunes 8 de noviembre la Agencia Nacional de Tránsito anunció la reanudación de la atención presencial en varias localidades del país, incluyendo las municipalidades y aquí se incluye a la empresa municipal de tránsito en pasaje, agencia en la que la mayoría de los procesos de tránsito ya están habilitados, así lo confirmó José Astudillo Gómez, gerente institucional. Los municipios están de a poco entrando en operatividad, en el caso específico de pasaje, el día viernes y el día de ayer ya se hicieron pruebas de ciertos procesos que ya están habilitados, estamos ya ahorita aceptando los pagos de los usuarios para dar certificado único vehicular, títulos habilitantes en transporte público, estamos matriculando vehículos que son exentos de revisión, es decir a los vehículos que son años de fabricación del 2019, 2020 y 2021, son exentos de revisión, pueden acercarse a hacer ya la matriculación, ningún problema, los vehículos del año 2018 para atrás necesitamos que nos habiliten la clave del revisor vehicular que está en un proceso de reaccionación de claves, así que eso esperamos que el transcurso de la tarde o el día de mañana esté habilitado, el resto del proceso ya lo estamos haciendo internamente. De ahí que el representante de la empresa pública hace un llamado a la ciudadanía, sobre todo a los propietarios de vehículos cuyo último dígito termina en cero, a matricular de manera obligatoria para adquirir los documentos habilitantes y a su vez explicó que los usuarios cuyo vehículo debía ser matriculado el mes anterior no recibirán multas. Hemos un llamado a la ciudadanía que se acerque, este mes de noviembre es obligatorio revisar y matricular los vehículos cuyo último dígito termina en el dígito cero, y también recordarles a la ciudadanía que el mes de octubre, que era obligación matricular a los vehículos cuyo último dígito terminaba en el nueve, por los problemas que tuvimos con respecto al sistema informático de la ANT, los municipios manejamos, hemos sacado una resolución para que puedan hacer la matriculación y la revisión vehicular este mes de noviembre sin recargo de multas, aplicando así el exhorto en una resolución que hace la ANT, un exhorto a los municipios para no cobrar estas sanciones a los vehículos del mes, y creo que la obligación matricular en el mes de octubre. La atención presencial en la empresa pública de tránsito en pasaje es en la avenida Quito, ingreso del Cantón, desde las 8 de la mañana.